Muy buenos días, bienvenidos a la editorial de Sala de Prensa. En Chile se estima más o menos en algo más de 800.000 personas las que son funcionarios públicos, que dependen de sueldos del Estado de Chile. Podríamos pensar que cada una de estas personas, hombres y mujeres, son eventualmente jefes de hogar, están casados y tienen un hijo. Por lo tanto, si multiplicamos estos 800.000 por 3, estamos hablando de 2,4 o 2,5 millones de personas en Chile que dependen de los sueldos del Estado. Son los denominados funcionarios públicos y esa es la importancia de la negociación que ha comenzado hace poquito. Nos referimos al reajuste salarial para los funcionarios públicos. Hay una mesa en donde están trabajando los funcionarios públicos y el gobierno representado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia. Los trabajadores están pidiendo 6,5% de aumento en sus remuneraciones y el Estado está ofreciendo 3,5%. La verdad es que están bien distanciadas las cifras. Pero ¿cómo podríamos pensar cuál podría ser el reajuste adecuado? Bueno, yo creo que lo más razonable es pensar en cuánto ha aumentado el costo de la vida y debemos reajustar el sueldo de los funcionarios públicos a lo menos en lo que ha aumentado el costo de la vida. Y ahí tenemos un índice que es el famoso IPC o índice de precios al consumidor. En los últimos 12 meses, en los 12 meses últimos, el IPC está cercano al 5% y en este año solamente de enero, hasta ahora, hasta noviembre, está en un 3 y tanto por ciento. Por lo tanto, creemos que lo más justo sería suplementar al menos las remuneraciones de los funcionarios públicos en lo que ha crecido el costo de la vida, vale decir, a lo menos en un 5%. Por lo tanto, se aproxima más a lo que están pidiendo los trabajadores versus lo que está ofreciendo el Ejecutivo. Y si esto es tan sencillo, ¿por qué no se hace todos los años así? Generamos una ecuación y vamos a reajustar los sueldos de los funcionarios públicos de acuerdo con lo que señala el IPC, que está dado por una institución independiente del Ejecutivo, más un porcentaje X que podría ser un 1 o un 1,5%. Bueno, porque aquí entran a atrayar otros factores que escapan ya a mi conocimiento sobre política contingente, pero me parece que lo mínimo esperable es que se reajuste en una cifra cercana a lo que fue el IPC, para que al menos los trabajadores no empiecen a disminuir sus remuneraciones. Somos Sala de Prensa, gracias por recibir esta editorial que tenga. Muy buena jornada de día martes. Adiós. Chau.